Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Gina Maria, take this ring as a sign of my love and fidelity In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero Mark Joseph, recibe este anillo como símbolo de amor, fidelidad a ti En el nombre de mi Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Amén Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Tranchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos, dulce amor Quiero casarme contigo Quedarme en tus brazos, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas Puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Gracias por ver el video